Totalmente relacionado con el encuadre y la composición se encuentra el tema de los espacios proxémicos. Por espacios proxémicos podemos entender la forma en que las personas utilizan y perciben a los espacios en el proceso de interacción cotidiana. Elementos culturales y contextuales influyen para poder entender estos espacios y a través de ello podemos identificar cuatro espacios íntimo, personal, social y público. El espacio íntimo considera desde el contacto con la piel hasta unos cuantos centímetros de distancia de la persona. Como su nombre lo dice, implica intimidad. En el campo del lenguaje audiovisual podrían equipararse con el close-up, big close-up y extreme close-up. Cuando nuestro discurso lo justifique puede ser una manera de representar ciertos elementos que requieren un espacio proxémico íntimo, por ejemplo, mostrar el detalle de un compuesto químico en un proceso de laboratorio o un mensaje muy directo del sujeto a cuadro. El espacio personal físicamente comprende desde unos centímetros hasta poco más de medio metro de distancia. Su igual en el lenguaje audiovisual sería trabajar con un encuadre en plano medio o plano medio corto. Esta distancia propicia más cercanía con la persona a pesar de guardar la distancia y sin vulnerar la intimidad. El espacio social físicamente comprende desde uno a seis metros de distancia. En el contexto del lenguaje audiovisual lo podemos equiparar con un full shot o un plano entero. Esta distancia proxémica puede funcionar para contextualizar en un principio al sujeto que estará a cuadro. El espacio público físicamente empieza de los seis metros en adelante. En la producción audiovisual podemos equiparla a un long shot o a un very long shot. Preservar este espacio en definitiva nos puede servir para contextualizar algún espacio físico pues mostrará muchos objetos visuales. En general, cuanto mayor es la distancia entre la cámara y el sujeto, más neutrales emocionalmente permanecemos. Cuanto más próximos se nos presente un personaje, más nos involucramos. Finalmente, las formas abiertas y cerradas de un encuadre pueden proporcionarnos mayor o menor información según sea el caso. Las formas abiertas sugieren que existen más cosas fuera del encuadre, de tal manera que las figuras y los elementos se cortan de manera arbitraria, dejando abierta esta posibilidad. En las formas cerradas de un encuadre, todos los elementos tratan de convivir armónicamente en el interior del campo visual y todo lo que queda afuera es irrelevante. Te invito a continuar con el siguiente tema de este curso. Adelante.